Muy bien, para la agencia de noticias DERFE, para DERFE.ar vamos a charlar con una de las precandidatas a concejalas que tiene el Frente Juntos Avancemos en la Ciudad de Santa Fe, Andrea Rodríguez del Frente Renovador. Andrea, Andrés Batiste, te saluda, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Un saludo enorme para vos y para toda la gente que está del otro lado. Bueno, el Frente Renovador tiene sus candidatos y candidatas para la Ciudad de Santa Fe, para la provincia, con la lista de diputados del Cachi Martínez. Digo, se está trabajando y ustedes particularmente en la candidatura a la intendencia de Martín Gainza, ¿no? Sí, fue un año particular en donde como peronistas creemos que tenemos que dar batalla dentro de un peronismo que está medio dormido en Santa Fe y decidimos participar y decidimos estar. Viste, siempre estamos a la espera de que nos juntemos todos y a veces te das cuenta de que no se junta a la gente que uno realmente necesita. Y dijimos, bueno, vamos a participar, vamos a ser parte, vamos a dar disputa y vamos a darle una opción más a la gente. Así que con la conducción de Martín dentro de lo que es la Ciudad de Santa Fe y con la vasta experiencia que tiene ya también en la ciudad, habiendo sido funcionario, habiendo sido millones de cosas dentro de la municipalidad también. Dice, bueno, vamos a jugar y vamos a estar. Así que él como precandidato intendente y tengo el honor de que me hayan elegido como la primer candidata concejal dentro del espacio y además con la lista también de diputados provinciales que armó Oscar Cachi Martínez. Una responsabilidad grande para justamente lo que vos mencionabas, el peronismo santafesino que está un poco dormido, que corre riesgo, creo yo, ¿no? Como analista político, corre riesgo después de mucho tiempo de quedarse casi con dos o apenas dos o tres bancas en el Consejo Municipal. Sí, es que es una de las cuestiones, ¿no? Que nos motivó también a participar, porque si no, es como que vos decís, bueno, es una ciudad en donde por ahí es fuerte, cambiemos, es fuerte el socialismo, pero se vuelve más fuerte cuando no participás y cuando no le das pelea y cuando no exponés un poco y activás. Creo que hay una cuestión generacional donde en un intermedio del peronismo no salió mucha gente joven a decir, che, vamos a pelear un poco por lo que creemos, por las convicciones y por lo que tenemos. Y en este peronismo de nuestra generación me parece que hay un montón de representantes que tienen ganas de dar la batalla y de estar, y de salir a decir, che, despertemos, pero no solo despertemos, dejemos de ser empleados, ¿no? Me parece que es una de las cuestiones. Estamos ahí como adormecidos con algunas cosas, no yo particularmente, hace dos años que la vengo peleando en la provincia, revolucionando mujeres, presentamos mujeres por todos lados, fuimos levantando compañeras caídas, pero eso mismo lo queremos replicar en Santa Fe, queremos ser una opción sólida para ahora, para dentro de dos años, para dentro de dos años, o sea, tenemos el enorme empoderamiento, tanto las mujeres como los hombres también, de decir, arranquemos este peronismo que está medio ahí y que nos fue dejando, entre otras cosas, por ir eligiendo que nos encabecen personas que no tienen que ver ni con el peronismo ni con la política. Claro, me imagino también que el trabajo en territorio cuando arranquen esta campaña va a ir un poco por ese lado, por un lado, digo, escuchar los problemas que tiene la gente y tratar de pensar cómo se le da una solución, pero por otro también decirle al peronista o a la peronista de determinado barrio, decirle, che, el peronismo en Santa Fe también existe. Lo que pasa es que, a ver Andrés, los problemas que tiene la gente en Santa Fe es como que vos me digas, ¿qué propuestas tenés como concejal? No tengo propuestas como concejal, tengo que salir a escuchar lo que la gente necesita y hacer de interlocutora y ejercer contra un ejecutivo que la verdad está bastante dormido. O sea, eso es lo que hay que hacer, sea el ejecutivo que le corresponde estar en su momento. Las propuestas de los concejales tienen que ser salir a escuchar a la gente, recibir a la gente y empoderarse con todos los problemas que el barrio tiene. Todos sabemos cuáles son los problemas que el barrio tiene. Y en el barrio, o sea, en lo que podemos hacer con la función y en lo que no podemos hacer, creo que hay una falta de gestión y creo que hay un achanchamiento también y que la gente tiene toda la razón de estar enojada con algunas cosas. No veo concejales caminando en los barrios. Y veo muchos concejales siempre del mismo distrito y no veo representación. Bueno, creo que eso es lo que hay que salir a cambiar. Creo que es lo que hay que salir a mostrar. Y como venimos para quedarnos y para hacer política, porque es lo que hacemos y lo que nos gusta, necesitamos hacer una buena gestión porque dentro de dos años vamos a seguir dando batallas. Así que es a lo que estamos, digamos, y lo que vamos a tratar de establecer. Claro, están pensando en un proyecto entonces a futuro, más allá de lo que pase en esta elección. Sí, vinimos a pensar un proyecto a futuro. De hecho, podríamos haber cedido nuestro primer lugar para arrastrar mucho más gente, que es lo que hace todo el mundo, poner un nombre conocido para ver cuánta gente arrastra. No, en esta elección no vamos a poner nombres conocidos, vamos a poner nombres que militen. Y es lo que queremos hacer. Y asimismo, en la lista para abajo, no pusimos nombres conocidos para que nos arrastren. Pusimos gente que nos milita, gente que va al barrio, gente que sabe y que vive todos los días de la misma forma que vive la gente en el barrio. O sea, tomándose un colectivo, sin que le levanten la basura, sin tener luz de verdad, porque tiene luz clandestina, porque la EPE no le conecta la luz, sin tener calles que estén bien en condiciones como para que entren a sacarle la basura o que entre una ambulancia. Ese tipo de gente es la que necesitamos en nuestra lista porque es la que tiene la verdadera razón de los problemas de los barrios. Claro, y así te evitás, ¿eh? Ustedes aparecen cada dos o cuatro años y prometen cosas y después no vienen mal. Es que es la verdad también. O sea, vos cuando... No hay que enojarse con la gente. Es la verdad. Nosotros hace dos años que estamos... Yo te cuento algo, es autorreferencial, pero yo hace dos años que estoy recorriendo la provincia, levantando compañeras caídas para que sean candidatas en sus lugares. Y yo iba a ser candidata a concejal en su café. Entonces, no tenía la necesidad de hacer eso. Digo, nuestra cuestión de militancia tiene que ir por ahí, tiene que ir por un lugar fuerte en donde empecemos a sentar las bases para decir, basta de ser empleados de... Porque esta persona es más conocida o porque tiene siete elecciones encima o porque tiene la billetera como para hacerlo. Ahora, si vos me preguntás cuánta billetera va a haber, y la verdad que no sé cuánta billetera va a haber para hacer una elección, que se fue dando en Santa Fe, cada vez más cara, cada vez más inalcanzable. Entonces, hoy por hoy también tiene que ver con eso. O sea, la ciudad de Santa Fe está gobernada no por peronistas hace un montón de tiempo, y también esa situación hace que siga ganando en los otros espacios, porque son los que tienen una billetera que vos decís... ¿Vos sabés lo que sale una nota en los medios? ¿Vos sabés lo que sale un sextuple, una campaña? O sea, no es fácil para alguien que quiera irrumpir eso, no sé, salvo que me gane el kin y que no es algo que pasó, o sea, que vamos a salir a pelearla con la pelea misma, con decirle a los peronistas, che, chicos, estamos. Y aún con la posibilidad de perdernos, presentamos, vamos a poner el pecho, vamos a poner la cara, y queremos un peronismo que vuelva a resurgir. Con gente... No hay que diferenciar entre joven, viejo, porque no queremos desprestigiar a la gente del peronismo de toda la vida. Pero en algún momento hay que dar pelea desde lo generacional. Y me parece que hay una generación del peronismo que ya no está entendiendo las necesidades del peronismo de más abajo, y que lamentablemente hay que hacer un mea culpa, tampoco enamoró a los jóvenes para que sigan la militancia peronista. Claro. Andrea, y si tuvieses que mencionar las dos o tres falencias más importantes que ves de la ciudad de Santa Fe en lo global, digo, servicios y demás, ¿qué mencionarías? Menciono, en principio, más allá de los servicios de seguridad, es una de las cuestiones que hay que resolver. O sea, no sé cómo, en conjunto, de qué manera. Yo aspiro a ser candidata a concejal en esta ciudad, pero creo que voy a motorizar todo lo que pueda para ver cómo aporto por la seguridad de Santa Fe. La seguridad es terrible. La inversión que hay que hacer en ambulancias es enorme. Y después, sí, hay una cuestión de atender la necesidad. Sea cual fuere, no hay gestión en la atención de necesidad. Porque podría volver a repetirte todo esto de los servicios de luz, pero hay una cuestión de la necesidad. De que somos funcionarios, somos los intermediarios entre las personas y el Estado, el Poder Ejecutivo, que en este caso es la ciudad de Santa Fe, y no recibimos a la gente que viene a tener planteos y que por ahí no sabe cómo ejercer sus derechos. Entonces creo que esa es una de las cuestiones que hay que hacer. Ejercer la necesidad del vecino, que es el que te votó y el que está tratando de llegar a un Ejecutivo que no da respuestas. Claro. Y que es así. Andrea, bueno, te agradecemos este primer contacto con la agencia de Noticias DERF y seguiremos charlando a medida que avance la campaña. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Andrés. Un beso grande. Chau, chau. Chau, chau.